Un saludo cordial, soy Rosalía Arteaga y el día de hoy quiero llegar con un editorial que lo he titulado Bien por los Deportistas y luego siguen puntos suspensivos. Las Olimpiadas de Tokio que están llevándose a cabo le han traído al Ecuador gloria y enorme alegría por el desempeño de sus atletas participantes. El medallero hasta el momento en el que escribo estas líneas nos indica que hay dos medallas de oro y una de plata, así como dos diplomas olímpicos. Seguramente este desempeño pasará a la historia demostrándonos que la disciplina, la pasión, el esfuerzo realizado por los jóvenes deportistas han dado sus frutos y que el Ecuador puede estar presente en las ligas mundiales y descollar por la participación de estos deportistas de élite. Pero también estas participaciones y unas iniciales declaraciones de los ganadores de los medallistas olímpicos ponen en serios aprietos y en entredicho la actuación de la dirigencia deportiva nacional, acusada de ocupar espacios en los viajes a costa de la presencia de los entrenadores, desvíos de dinero, chantajes y presiones que ahora salen a relucir y que deberían ser investigados, tanto para sancionar a los culpables como también para que no se vuelvan a repetir esos hechos bochornosos y lamentables. Lo que se evidencia es que quienes participan en las competencias no tienen que luchar solo por ser los mejores, por entrenar con disciplina, por competir y demostrar su valía, sino también deben enfrentar la desidia, la corrupción, los malos tratos, la discriminación, el acoso, lo que indudablemente mina sus fuerzas, afecta su psicología y su desempeño. Cuando deportistas de otros países gozan de todas las facilidades y apoyos, los nuestros lo hacen en medio de carencias y es por ellos que aún en medio de la alegría por el triunfo salen a relucir situaciones lamentables que deben ser sancionadas por las autoridades y por la justicia. Bien por los deportistas, mal por la dirigencia. La alegría por los triunfos no puede ser opacada, pero al retorno es indispensable una rendición de cuentas absolutamente real y completa. Hasta la próxima.